El Senado haitiano, solo con un tercio de sus miembros en activo, ha designado a su jefe Josef Lambert como presidente de Haití en un desafío frontal a la legitimidad del primer ministro interino, Claudio Josef. La decisión del Senado agrava la disputa por el poder en Haití ante el vacío abierto por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado miércoles y las ambigüedades que plantea también la Constitución en los mecanismos de sucesión. Las principales formaciones políticas de Haití han propuesto al senador Josef Lambert como presidente provisional de cara a ocupar el vacío de poder que vive el país tras el asesinato del mandatario Jovenel Moïse esta semana. Varias formaciones, entre las que se encuentra el partido haitiano Ted Kalle, que gobierna en el país, han propuesto al presidente tercero del Senado Josef Lambert como sucesor de Moïse en el Palacio Nacional, aunque el procedimiento se antoja complicado. De momento, Lambert cuenta con la aprobación de 8 de los 10 senadores activos en la Cámara Alta del Parlamento. El Senado está formado por 30 escaños, pero una veintena permanecen sin ocupar al haber expirado los mandatos de sus senadores después de la cancelación de las elecciones generales aplazadas en 2019. Asimismo, la Cámara de los Diputados permanece vacía. Lambert ha expresado en redes sociales su gratitud a las instituciones políticas que le han concedido su respaldo y ha manifestado su intención de cimentar el camino hacia una transición democrática de poder. Además, queda pendiente de resolver la nominación de Ariel Henry como primer ministro del país, elegido en su momento por Moïse. Sin embargo, su ceremonia de toma de posesión, prevista inicialmente para el miércoles, fue suspendida tras el asesinato del presidente. Las Naciones Unidas están en contacto con los líderes haitianos y otros interlocutores para llegar a un compromiso político inclusivo en pos de la estabilidad del país, el más pobre de América.